Hola amigos, este es un video para informarles de que este canal se va, este es mi ultimo video Bueno, me despido, gracias por los que me apoyaron, por los que les dieron right, los que me apoyaron, los que me apoyaron, los suscriptores Gracias, pero bueno, me rindo por la versión de que llevo un año aquí en Youtube Y no he visto nada de progreso en este canal Veo que solo hago videos de lo estupido, porque a quien mas divierto, solo a mi Y mejor lo cierro, porque este trabajo pues nadie lo ve, mejor me rindo Van a seguir este canal abierto, y bueno, voy a seguir, va a seguir el canal abierto para que sigan viendo los videos Pero yo ya no voy a terminar, yo ya no voy a hacer videos, y bueno, nos vemos Hasta la próxima, adiós, chao chao Adiós